Bienvenidos como siempre razoneros a un nuevo video de noticias AC Milan La serie que todo el mundo le encanta ver en el canal y que a mi obviamente me encanta producir para ustedes Ya tenemos un nuevo video como siempre muy buena información sobre el AC Milan Por lo cual comencemos con todo este video Arranquemos con todo dejando ya ese like si quieres ya ver el primer partido del Milan en la Champions League Vamos con la información, tenemos el tema de que se está ya informando Por ejemplo medios como Daniel Elombo informan que el Milan le quiere renovar a Pioli el contrato por uno o dos años más De los que ya tiene Pioli actualmente Así que me parece algo entendible O sea logró una hazaña que no habían logrado varios entrenadores en estos últimos años Por lo cual se entiende este aprecio a Pioli Y la verdad que me parece bastante bien sobre todo la continuación de Pioli en la temporada siguiente sobre todo Ya que vamos a ser un equipo grande que va a mantener el ciclo del entrenador Ya que vemos que Inter cambió Juventus, Roma, Nápoles a todo el mundo menos el Milan Por lo cual eso nos puede dar una ventaja en el campeonato Y pues tener un proyecto que ya va digamos que continuado y no uno que está apenas iniciando Antonio Vitielo informa que la prioridad del mercado del Milan en este momento Es la renovación del señor Franchesi que como sabemos se le acaba el contrato Y pues el Milan le ha ofrecido unos 4 millones en lo que sería para la renovación Ya que como sabemos el Milan no quiere tampoco siempre tener jugadores por encima de los 4 millones de salario Y con el tema de también Tom Morris también sería cerrar el fichaje Ya que como sabemos hay que pagarle 28 millones al Chelsea por la opción de compra Y es algo que también el Milan quiere hacer Como sabemos el Milan quiere hacer un descuento en esta operación Pero el Chelsea no lo va a permitir Por lo cual el Milan va a terminar pagando todo Y bueno es algo que se debe hacer Un jugador que va a ser un pilar ojalá en el futuro de la defensa de la semilla Fuentes de España también informan que el Atlético de Madrid va fuerte por el señorcito Rodrigo de Pol El argentino, el 10 del Udinese y capitán Es bastante llamado por el equipo de Madrid Y bueno obviamente se complica aún más Y para la gente que me dice Pipo que la gente del señor de Pol no es Rayola Sino que es un tal Jiménez y les digo gente es Rayola O sea los medios italianos dan todo 100% de que es de Rayola O sea hablan de la noticia metiendo en medios siempre a Rayola como esos gentes Por lo cual yo me fío mucho más de los medios de Italia Que de lo que puede decirte Transfer Market Ya que Transfer Market te pone que es el tal Jiménez Pero o sea yo me fío 100% de los medios italianos Ya que ellos son los que manejan el mercado del Milan Y tienen sus contactos Por lo cual yo creo que tampoco tienen eso por la cara Todos los medios importantes de Italia Así que yo me fío de eso Y eso me da también miedo O sea el tema de que Rayola sea su agente Ya se los he explicado que ahora me complica muchísimo la operación Y bueno veremos si el Milan le va a importar esto Que yo la verdad soy yo sincero Viendo que Rayola va a ser su agente o su agente Creo que el tema de Pol se puede ir descartando Porque creo que el Milan no vaya a buscar un jugador Con los millones que vale de Pol Y el tema de Rayola de que te va a pedir comisión Así que lo veo muy complicado la verdad El Milan contacta al holandés del Bologna Jouten Es un jugador que el Milan querría traer para la próxima temporada Y bueno yo la verdad que lo tengo visto O sea si que lo he visto un par de partidos Que ha disputado el Bologna Pero tampoco lo he visto demasiado si no es sincero Y no tengo tampoco una opinión formada Pero bueno si es un jugador con prospectiva y futuro Como siempre bienvenido Obviamente para mi que lo más ideal sería Fichar jugadores ya listos al 100% Para la temporada que viene Ya que el Milan vaya a buscar resultados en Champions y en Liga No digo de ganar ni mucho menos Pero digo de hacer unas buenas presentaciones Y para las competiciones importantes como la Champions No hace falta jugadores preparados futbolísticamente Y también en temas de jerarquía No puede ir a jugar con todo un equipo de jóvenes Como el que el Milan tiene actualmente Aparte de Ibra, Kijair, entre otros El Chelsea es campeón de la Champions League Le ganó el partido 1-0 contra el City Y pues Tomori digamos que felicitó a su equipo A sus ex compañeros Y ahí con un externo y externo y tal Por lo cual muy bien Tomori Y bueno el Chelsea ganó muy merecidamente también su copa Oliver Giroud también pues es campeón de la Champions Ya se suma este trofeo a sus filas Ya que también tiene el de la Premier También tiene el de la Europa League El de Mundial Y bueno puso un Twitter donde les decía Que bueno que Giroud es un ganador Y algunos decían bueno que vivo Que Giroud igual nunca ha sido importante y tal Y sí o sea Giroud jugó de titular todo el Mundial Y también en la Europa League jugó un montón Metió 4 goles en un partido de la Champions De esta edición Por lo cual o sea el tipo también te marca diferencias Y aparte tenerlo es como un amuleto para ganar cosas Por lo cual me sirve de que no juegue Pero que el Milan gane la verdad Así que bienvenido Giroud Que sea la que está bastante hecha O sea todos los medios lo dan por cerrado Y bueno esperemos que se haga ya oficial Si es que es verdad Y me parece un gran fichaje También por ello en contexto Que es un jugador que llegaría gratis también Y eso es algo importantísimo También Thiago Silva ganará Champions Se puede reivindicar de la pérdida con el PSG Y ahí también nos da felicidad porque es un ex-Milan Así que muy grande Thiago que salió le lesionado Pero por suerte pudo sonreír al final del partido Y una gran F por Agüero y por De Bruyne Que perdieron el partido Y sobre todo De Bruyne que salió 8 mierda Y la verdad que es un jugador que a mí me encanta Y bueno me da triste también verlo así Un poco devastado por la derrota y por la lesión El Milan pone como objetivo al jovencito Domenico Berardi El capitán del Sassuolo es un gran objetivo para el Milan Por su costo de nada más 25 millones De que es un zurdo por la derecha que nos hace falta Y de que también le podría ofrecer en este posible traspaso Al Sassuolo, al jugador Gabbia Así que veremos si se puede dar o no Creo que es un fichaje muy probable Por varios aspectos El tema de que el jugador es italiano Tiene tiempo rindiendo en Serie A No hace falta un jugador ahí Y bueno creo que se puede dar bastante posible este fichaje Veremos si se da al final o no Y bueno como siempre los mantengo aquí informados Sobre todo aquí en el canal Ricky Ortiz que es un gran comentarista de ESPN Puso un tweet después del partido Y pues puso que el Milan va a ganar primero a la Champions Que la Juve, el PSG y el City Y yo la verdad que comparto O sea obviamente como fan del Milan Soy optimista Pero creo que no sé Creo que hay equipos que como que están hechos Para ganar la Champions Y otros que no Entonces como que no sé Como ves que el Madrid la gana de forma más fácil O el Bayern y tal No hay como que tanto problema en ganarla Y el Milan lo fue en un momento Y veremos si podemos ya volver a hacerlo otra vez Y bueno también hay que decir que la Juve Tiene como 25 años que no la gana El City y el PSG nunca lo han ganado Por lo cual tampoco me parece una misión imposible No digo la próxima temporada Pero digo que no sé En 4 o 5 años ¿Por qué no? Tenemos ya fotitos de Mañan o Moñón Como lo quieran pronunciar Nuestro nuevo portero Ahí con su selección La selección de Francia Y bueno a ver cómo les va Que la verdad yo como fan O seguidor de la selección italiana Voy a ir en contra de ellos Hasta el final de la Agropopa Y ya luego le agarro otra vez el amor Que hay que agarrarle a nuestros jugadores Noticias de último segundo Y es que salió o sea como 2 minutos antes de grabar Y es que Benacer Al parecer se va a perder La convocatoria con Alex Algeria Ya que pues tiene como que una lesión La cual se tiene que operar Así que como que un poquito Hay una llamada de emergencia Para nuestro argelino Que bueno ojalá que se lo pueda recuperar Todo rápido antes de Digamos de la vuelta de la Serie A Y de la semila Que la verdad falta un montón de tiempo Por lo cual tampoco me preocupa Pero ojito Porque la realidad tampoco tengo mucha información Pero o sea acaba de salir tal cual Y apenas que sepa algo más Se los pongo mañana en el nuevo video Gente también les puse un tweet De que si Teo se va del Milan Me rapo la cabeza al 100% en directo Porque o sea estoy muy seguro De que no se va a ir O sea es verdad que también lo dije Lo mismo con Jigyo Pero el tema de Jigyo Era muy diferente Al tema de Teo O sea Teo está en otros momentos Tiene contrato tal En cambio Jigyo ya se le acababa El tema de Rayola Todo esto Por lo cual son Contextos diferentes Y al parecer el PSG Va a fichar a Hakimi Así que Teo ya se puede Un poco descartar Para irse al menos al PSG Yo creo que esta temporada Es un poco O sea invendible Por parte del Milan A menos que no lleguen No sé 100 millones De ofertas ¿Sabes? Algunos piden que el Milan Fiche a Hakimi Y bueno sería Un bombazo la verdad Aparte robárselos al Inter Sería épico Pero es muy caro Gente O sea el PSG Creo que ofertó Como 70 millones Algo así Y el Milan No va a pagar eso Por un jugador Que también tenemos Una posición bastante cubierta Por un jugador como Calabre Que es muy bueno No es Hakimi Pero es muy bueno Y bueno tampoco está mal Vamos con los saludos Para los papuchos Que me han seguido En mi Instagram Un saludo para Lili Frank Para Fernando Paredes Para Roger Sandagorda Para Juan David Liscano Para Héctor Sánchez Para Lucas Y para Julio Alejandro No solo para todos ustedes Y si quieren que me salgan Un saludo aquí en el canal Papuchos Sígueme en mi Instagram Pipoyor Y también en mi Twitter Y nada gente La verdad que bueno Buen partido de la Champions Me gustó porque Ya está Está como que dividido Entre el Chelsea Y el sitio que estaba Mucho más del lado Del Chelsea Ya que digamos que Los equipos petroleros Como City y PSG Tampoco me encantan mucho Y el tema de Guardiola Que me parece súper Sobrevalorado Como entrenador Estaba en el City Pues como que me Hacía mucho más Tirarme al Chelsea Pero si es verdad Que ves al Kun Agüero Dices mierda Pobrecito Pero bueno Estuvo bien para mi Que ganara el Chelsea Nos llega un Giroud En breve En teoría Campeón de Champions Y bueno me parece muy bien Y así era mejor el Chelsea Con este dinero que se mete Nos hace una pequeña Rebajita con Tomori Que la verdad Te puedo hacer a más El coño Y nada gente Me despido Si les quiere mucho Como siempre ForzaMila Si vienen videos Siempre activos En el canal Y mañana también Si vienen un directo Por lo que como siempre Activos aquí atentos A las notificaciones Del canal Y también a mi Instagram Que ahí siempre aviso Y nada Si les quiere mucho Aquí en mi canal Está muy recomendado Hasta ver mi canal Para que te puedas suscribir Y mi canal secundario Y nada gente Me voy Si les quiere mucho ForzaMila Y hasta mañana Como siempre Papuchos Resoneros Adiós